La salvada del año Mbappé controla la pelota, entra en el área, sienta al portero, lo deja en el suelo Cuando ya va a marcar, Sule aparece y le saca el gol que la mayoría del campo había cantado los aficionados del PSG Pero se han quedado sin gol Gran actuación de Sule En los comentarios me daréis vuestra opinión Gracias por ver el video